Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión, acompañándoles en esta noche de lunes, una noche en la cual los protagonistas van a ser la UDP de aquí de Ontiñe, la UDP y el CIM. El pasado viernes tuvo lugar ese festival de fin de curso, con la celebración del Día del Jubilado, y el sábado desde la UDP se realizó una comida en la cual participaron y también un homenaje a algunos de los matrimonios que pertenecen a esta asociación de la UDP. Luego la audición de fin de curso del Conservatorio Profesional de Música de Ontiñe, veremos algunas de las actuaciones, pero abrimos nuestro programa con Charo Cortés. Ella no es el primer libro que escribe, tampoco es la primera vez que viene aquí a nuestro programa, ya hemos hablado con ella en alguna ocasión, y La inmensa oscuridad es el libro que va a presentar la próxima semana, y esta entrevista a mí me va a resultar un poco difícil de hacer. Ahora Charo también nos va a decir si este libro le ha resultado fácil, difícil, alguna lágrima me imagino que sí. Charo Cortés, hola, buenas noches y bienvenida. Charo, esta entrevista lo digo un poco difícil porque leyendo el libro, bueno, pues una no puede evitar emocionarse, y también porque no, pues alguna lágrima. ¿Está dedicado? No. Pero tu hijo, Ajax, es el protagonista, porque podemos decir que hay dos relatos, luego hablaremos de ellos, pero el motivo que te ha llevado a escribir este libro, La inmensa oscuridad. Pues recopilé todo lo que mi hijo había escrito en un blog un mes antes de morir, y es una historia preciosa, es un cuento, porque es un cuento de mucha fantasía, entonces yo dije, pues tengo que hacer algo con esto. Pero claro, decirlo o hacerlo, pues sí, llevo unos meses, muy complicados, pero sí es difícil, fue difícil de escribir, pero fue muy sanador también. Sí. Al mismo tiempo fue muy sanador. Como decimos, bueno, pues tu hijo falleció hace un año y medio por ahí. En agosto hará dos años. En agosto hará dos años. Y bueno, se deja unos cuentos, unos relatos, que tú decides plasmarlos ya, y que sean una realidad, pero hay dos historias paralelas, cuéntanos. Claro, a ver, la historia paralela simplemente fue que, además, está llevado a dos extremos. Sí. Que yo no sé por qué se suicidó mi hijo, no lo sé, desde luego no creo que fuera por ninguno de esos casos, pero, claro, te preguntas por qué, el por qué te lo preguntas mucho. Y hoy es de un lado, hoy es de otro lado, y dije, bueno, y también su historia, porque como su historia es tan fantástica, para acoplar esa fantasía que él puso, yo no podía quedarme atrás. Claro. Tenía que ser también una historia fantástica. Entonces, leyendo, leyendo, buscando, porque hay muchos interrogantes, te obligas a buscar algo, algo que te consuele, algo que te ayude a seguir adelante. Hay la vertiente, me di cuenta que la esquizofrenia y la posesión tienen muchas cosas en común. Son como las dos caras de la misma moneda. O sea, cogí esas dos caras de la misma moneda, y esa es la historia, digamos, la mía, la que escribí yo. La de él, van las dos paralelas, da la impresión de que no van a juntarse nunca, pero al final sí que se juntan. Al final ya, porque mi hijo dejó la obra inacabada. El final se lo tuve que escribir yo. Me imagino que, bueno, no se lo has dicho, difícil, pero a la vez te ha sanado, como tú has dicho, te ha aportado, me imagino, una energía. ¿Y cómo lo han vivido en tu casa, tu marido, tus hijos, que escribieras Leño en esa oscuridad? Porque al fin y al cabo ellos son los que conviven contigo, ¿no? Sí, bueno, como escribía por las noches, porque no podía dormir, pues no se enteraron mucho. Era yo la que tenía insomnio, no podía dormir, entonces... Mi marido sí que lo ha leído. A mi marido, como siempre le gustó. Mi hijo mayor también lo ha leído, pero el Peque no está preparado, creo, todavía para leerla. El Peque todavía le queda mucho camino. Bueno, aquí tenemos La inmensa oscuridad y la portada es también tuya. Sí, entre Héctor y yo nos la curamos. Tu hijo Héctor y tú, ¿no? Y el Fénix, claro, quién si no, el personaje, quién es el Fénix. Sí, sí, sí. Muy bien, pues estamos viendo aquí este libro que precisamente se va a presentar, se presentará creo que en diferentes puntos, ¿no?, de nuestra cunidad, pero en primer lugar va a ser aquí en Ontiñer el próximo lunes, ¿eh? El próximo lunes. Claro. Aquí el lunes, en la biblioteca de San José, a las 7 de la tarde. Sí, el primer sitio tenía que ser aquí. Claro. El lunes 30, el lunes que viene. ¿Va a acompañarte alguien en esa presentación? Sí, va a acompañarme mi querido profesor, José María Arroyo. Se lo he pedido y gustosamente ha aceptado. Para mí es un placer. Muy bien. Se presenta aquí, pero también tienes previsto, creo que por la costera, por Xativa... Sí, tengo... Más sitios. Adelántanos, porque como tenemos tres espectadores por diferentes puntos... Voy a tener un mes de julio muy divertido. Tengo la siguiente presentación, es la de Xativa, sí, en Eroski, de Xativa, en el Centro Comercial, después en Eroski y en Alcoy, el otro fin de semana, en Canals, el 19 de julio creo que quedamos para presentarla en Canals, después en Carcaixent... Y después ya veremos, porque ya no queda más mes. A ver, Charo, porque Charo Cortés, ella es de aquí de Ontiñén, ya tiene sus pinitos en el mundo literario. Recordemos que en el 2012 con Alcántara resultaste finalista y galardonada en el 2013 con el premio de novela histórica Juan Valera por la obra Amargo Triunfo. Un paso más, ¿qué proyectos tenemos, Charo? Porque, claro, esto ya está terminado, pero me imagino que hay más proyectos. Hay uno que también está ya terminado y ahora estoy ya recopilando, preparándome uno nuevo. ¿Puedes adelantarnos algo o todavía...? Pues a ver, de mi página web, yo suelo en mi página web poner algunos libros por capítulos. Pues parece ser que alguien hizo copiar y pegar con una de mis novelas, la única que tengo policiaca. La ha difundido por la red, la han hecho no sé quién, pero la han hecho en e-book, se puede conseguir en e-book también. Y un crítico, llegó a manos de un crítico y me hizo muy buena crítica de la novela, le gustó muchísimo, yo me puse en contacto con él, porque, claro, de sorpresa, te encuentras esa crítica en internet y dices, bueno, pero vamos a ver aquí qué ha pasado. Claro, yo me puse en contacto con él y él me dijo eso, que un amigo se le había pasado y que le había gustado tanto que era imposible no hacer la crítica. Y me dijo, bueno, y con los mismos personajes espero la segunda parte. Yo no lo tenía ni, vamos, ni pensado, pero... Vale, con algunos de los personajes, pues haremos una segunda parte también con misterio. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar la inmensa oscuridad? Me imagino que a partir de lunes ya a la venta, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? En la librería Juanvi, en San Rafael. También se lo he pedido a la madre de Natalia, que iba a la clase con Ajax. Para ella también ha dicho que es un placer y el placer es mío. Muy bien. Esta noche es una noche mágica, porque es la noche de San Juan. Y yo no sé si Charo quiere pedir algún deseo o ya no cree en los deseos, Charo. Charo, ahora mismo... Ya no creemos. No. Charo, ahora mismo está mejor que estaba, pero todavía no está perfectamente. Ni lo, creo que ya ni lo estará nunca. Pero bueno, no. Yo esta noche, sí que recuerdo que el año pasado, esta noche dormí en Cabra, porque me dieron el premio al día siguiente, el día de San Juan, me dieron el trofeo del Juan Valera. Muy bien. Pues un placer... Esta noche en casa, ¿eh? En casa, en casa, con los tuyos. Muy bien. Charo, un placer tenerte aquí en el programa. No sé si deseas añadir alguna cosa más. Recordemos que el lunes próximo, esa presentación en la Biblioteca de San José, ¿hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Si deseas añadir alguna cosa más. No sé. ¿Te ha gustado? Tú lo has leído. Sí, te lo he dicho. Me ha resultado un poco difícil porque me ponía en tu papel, ¿no? En el papel de madre. Y pues resulta un poco difícil. No se puede evitar alguna lágrima. Porque cuando sabemos que es algo que refleja, aunque había fantasía, había cosas que me imaginaba que era cómo te sentías tú, cómo se sentía tu marido, tus hijos. Y hay momentos en que te pones en la piel del protagonista y aquí, pues nunca mejor dicho. Pero sí, me ha gustado y lo recomiendo, ¿eh? Yo discrepo. Pienso que el protagonista es el Fénix. Ahí el que corta el bacalao y el que... Es él, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es el que se sale con la suya al final. Creo que sí. Bueno, se sale con la suya, sí. Sí, pero no puedes evitar a lo mejor, ¿no? Ponerte o identificarte a veces en un papel en concreto. Sí, por eso digo que fue muy sanadora. Muy bien. Porque al escribirlo lo extrapolarizas y no es que te sientas genial, ¿no? No, claro, eso está clarísimo. Pero bueno, lo vas sacando y va saliendo. De todas formas, no pretendo que sea... No pretendía hacer una novela melodramática. Sí. Sino todo lo contrario, no lo sé, como... Aportar algo, ¿no? Aportar algo. Para quien esté también en un caso a lo mejor... Para alguien que haya pasado por un caso similar, ¿no? Sí. Que reconforte un poco la lectura. Por lo menos, no lo sé. La que quería reconfortarse era yo. Muy bien. Sí. Pues si lo has logrado, nos alegramos muchísimo, Charo. Y como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. El placer es mío. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir. Nos marchamos con ese festival de la UDP y del CIM que celebraron el pasado viernes, el Día del Jubilado. Gracias. Gracias. Gracias.